¡Nunca antes he estado en un tren! ¡En serio! Pues entonces, esto será una aventura, Lily. ¡Voy a portarme como mono! Será mejor que te portes muy bien, joven. Ahora no harás travesuras, Charlie. ¡Sí, mami! Subamos al tren, por las vías se va. Mira el paisaje, hoy vamos a disfrutar. Subamos al tren, por las vías andar. Chuchu tiene ritmo, óyelo decir. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Oh, Ruby! ¿Qué estás pensando? ¡Ruby quiere aventura en algún lugar! ¡Alex ama el viaje! ¡Charlie ama jugar! ¡Lily ama los chuchus y de ruedas girar! ¡Qué perfecto día! ¡Está por comenzar! ¡Sí! ¡Oh, chicos! Subamos al tren, por las vías se va. Mira el paisaje, mira el paisaje allá. ¡Oigan, tengo una máscara! Subamos al tren, por las vías andar. Chuchu tiene ritmo, óyelo decir. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Miren! ¡Hay alguien conduciendo el tren! ¡Él es el conductor! ¡Me gusta esa palabra! Conduce bien el tren, que suele resoplar. ¡Sus ruidos divertidos! ¡Son wu, wu, chu, chu, chu! ¡Me encanta que salga vapor! ¡A mí por la ventana ver! ¡Liajar con mis muñecas! ¡Los voy a sorprender! ¡Charlie, compórtate! Subamos al tren, por las vías se va. Mira el paisaje allá. ¡Oigan, tengo una máscara! Subamos al tren, por las vías andar. Chuchu tiene ritmo, óyelo decir. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Un día perfecto para un viaje en tren! ¡Vamos por las vías del tren! ¡Vean todo el verdor! ¡Qué bonita vista! ¡Como en una revista! ¡Así es! Cuando acabe el viaje, queremos decir. ¡Gracias, conductor! ¡El mejor día fue hoy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Subamos al tren, por las vías se va. ¡Mira el paisaje allá! ¡Les gusta mi máscara! Subamos al tren, por las vías andar. Chuchu tiene ritmo, óyelo decir. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, se va! ¡Eso fue divertido, Chuchu, Charlie! ¡Sí! Bueno, miren ese atractor tan increíble. ¡Sí, ya veo! ¿Quién quiere un paseo? ¡Yo, yo, yo quiero! ¡Llévanos a ver a los monos! Charlie, ¿no hay monos en una granja? ¿No? Pues estás mirando a uno. Vale, nos llevaría a visitar a todos los animales. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja. ¡Luchu, oye! Esos gatos son bastante giros. Creo que son cerditos. No gatos. Es solo la expresión, Liz. ¡Ah! Pensé que era un cerdo. El cerdo del tractor dice oink, 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 oink. El cerdo del tractor dice oink, 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 por toda la granja. ¡Bye, bye! ¿Todavía te ves como un cerdo para mí? ¡Miren! ¡Es una cabra, Billy! Pensé que era una cabra. ¿Qué es un Billy? ¡La cabra del tractor dice me, 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 me! ¡La cabra del tractor dice me, 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 por toda la granja! ¡Miren todas esas gallinas! ¡Y una gran mamá gallina también! ¡Ay! ¡Aquí, chiqui, chiqui! ¡Aquí, chiqui, chiqui! El pollito del tractor dice cluk, 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 cluk. El pollito del tractor dice cluc, cluc, cluc por toda la granja Bueno, este está resultando ser un gran paseo Aún mejor ahora, miren, son ovejas La oveja del tractor dice ba, 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 ba La oveja del tractor dice ba, ba, ba por toda la granja Ay, miren, miren a los gatitos Ay, gatito bonito El gatito del tractor dice miau, miau, miau Miau, 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 miau El gatito del tractor dice miau, miau, miau Por toda la granja Ahí estás, pequeño Me encantan esos pequeños ¿Listos, amigos? ¡Una vez más! Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja Por toda la granja ¡Ja, ja, 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 de la calle cruzar, ambos lados deben mirar, a la derecha, a la izquierda, y el verde esperar. Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo, me detengo, precaución, con el verde Me detengo, precaución, avanzo yo, voy, 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 antes de cruzar, sostente muy bien Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo, me detengo, precaución, avanzo yo, voy, voy, voy Si el amarillo ves, no intentes cruzar, detente, espera, que muy pronto, el verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo, me detengo, precaución, con el verde voy Si tu ves a alguien, que necesitas cruzar, ayúdalo, a pasar, con amabilidad Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo, me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo, me detengo, precaución, con el verde voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Una verdadera emergencia! ¡Ese pobre gatito necesita nuestra ayuda! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Ya llegamos! ¡El bombero del camión dice! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡El bombero del camión dice! ¡Ya llegamos! ¡Por la ciudad! ¡Estos son unos movimientos extraordinarios, señor bombero! ¡Juega con fuego! ¿Podemos ir a la estación de bomberos ahora? ¡Guau! ¡Esa manguera parece una banana gigante! ¡Uy, Charlie! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Una gran banana rociadora de agua! ¡La mesa de banana! ¡La manguera del camión hace! ¡Splish, plish, plash! ¡Splish, plish, plash! ¡Splish, plish, plash! ¡Por la ciudad! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo apagué el fuego con una banana rociadora gigante! ¡Ja, ja, ja! Los limpia parabrisas hacen... ¡Splish, plish, 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 plish! ¡Por la ciudad! ¡Miren! ¡Es la estación de bomberos! ¡Guau! ¿Podemos deslizarnos por el tubo de bomberos como si estuviéramos en la realidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Charlie! Niños, me gustaría que conocieran a mi amigo el jefe de bomberos. ¡Uy! ¡El camión de bomberos rojo! Hicimos una canción de él. ¿Quieres escucharla? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡No hay más bananas! Las ruedas del camión de bomberos giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de bomberos giran por la ciudad, por la ciudad. ¡Y voy a deslizar por el poste! ¡Estoy justo detrás de ti! Niños, aquí viene la patrulla de policía. ¡Mira cómo va! ¡Woo! 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 ¿Qué tal, niños? ¿Listos para un paseo en la patrulla de policía? ¡Sí! 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 Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la patrulla giran y giran, por la ciudad. ¡Sí! 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 ¡Sí hacen suish, 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 los limpia parabrisas hacen suish, 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 por la ciudad Las ventanas de la patrulla suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas de la patrulla suben y bajan por la ciudad Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por la ciudad ¡Granjeros! ¡Miren esa hermosa embarcación! ¡Granjeros! Yo vi un barco grande viajando por el mar Todos los marineros salieron a marchar Estaban en cubierta y usaban un collar El capitán un pato con mochila detrás El barco se movió y el pato dijo cuac, cuac Yo vi un barco grande viajando por el mar Yo vi un barco grande viajando por el mar Oigan chicos, conozcamos algunos vehículos de transporte hoy Toca el timbre, algo no está bien Llamemos a una ambulancia Toca el timbre, algo no está bien Una ambulancia, una vida puede salvar Y viene a ayudarte Muy velozmente ya va ¡Guau, guau, guau! Si algo se llegara a incendiar Llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a apagar En su camión los veremos Las llamas puede apagar Y también rescatarte Muy rápido él llegará ¡Guau, guau, guau! Mira hacia arriba en el cielo Es un aeroplano En todo lo alto lo vemos Bellísimo aeroplano Muy alto puede volar Llevando mucha gente A través de las nubes va ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Guau, guau, guau! Arriba, abajo y alrededor Va el tren de pasajeros Con sus vagones y su motor Cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará Hasta un lugar muy lejos va En su dormitorio descansarás ¡Chu, chu, chu! Todo el mar atravesará El barco que navega En las olas sin descansar El barco que navega Un barco puede cruzar Océanos enteros Un barco te llevará Splash, splash, splash En la calle encontrarás Nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás Nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar Amigable él será En casa te dejará ¡Brum, brum, brum! ¡Gracias por ver!